China ha desarrollado tecnología para trenes de alta velocidad, tiene experiencia en la construcción de ferrocarriles y cuenta con abundantes recursos financieros, por lo que podría ser un aliado del próximo gobierno federal para impulsar proyectos como el Tren Maya. En entrevista con Otimex, Wang Xiaoyang, funcionario de la Cancillería China, reconoció que este nuevo proyecto abrirá un panorama de cooperación muy promisorio entre ambos países. Las empresas chinas tienen mucha experiencia en la construcción de los ferrocarriles y en la fabricación de los vacones, de los trenes. Además, China cuenta con abundantes recursos financieros, o sea, tienen bancos y están dispuestos a apoyar estos proyectos. Entonces, yo creo que las empresas chinas en este aspecto tienen buena ventaja y yo creo que deben estar muy muy deseosas por participar. El funcionario, quien fue embajador de China en Colombia, destacó además que las relaciones entre México y China tienen una larga historia y en estos años han sido bastante estables y han crecido con gran rapidez con un nivel de comercio alto. Entre China y México las perspectivas son muy amplias. Yo creo que son bastante amplias, a pesar de que aquí en México está dentro del NAFTA, de un arreglo de comercio, libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Pero esto no impide que China pueda tener unas relaciones comerciales, económicas y cooperaciones y proyectos de inversión. No es anivelar o balancear solamente el comercio entre China y México, que ya tenemos unos 46 mil millones, más o menos 46 mil millones de dólares americanos anuales. Pero el problema es que solamente anivelar o balancear las exportaciones, las importaciones. Estamos llevando muchas cosas nuevas. El aguacate, por ejemplo, mexicano, es bien venido, bien recibido en el mercado chino. Sostuvo que en el futuro se puede desarrollar más la cooperación en agricultura y turismo. Hay que promover el turismo chino a México. Y el turismo, por otra parte, tiene otra ventaja, es que se promueve una cercanía, un acercamiento de los pueblos. Los turistas no solo vienen para ver, para gozar de la buena culinaria, ver los bonitos paisajes, sino que también tienen un contacto cercano con el pueblo mexicano. Por su parte, el presidente de la Asociación de Historia Diplomática de China, Du Kyung, consideró que la iniciativa de la Franja y la Ruta es un excelente mecanismo para acercar a México y la Ruta es un tipo de negocios. Y este es el proyecto de colaboración que nos permite ayudar a un trabajo mejor, y a un trabajo más grande. Detalló que a la fecha hay 11 países de América Latina y el Caribe que han firmado acuerdos de cooperación de la Franja y la Ruta, aunado a otros intercambios económicos y culturales, por lo que la iniciativa abrirá una nueva perspectiva para la cooperación entre ambas partes. Con información de Enrique Valadez e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.